amigos buenos días hoy es otro día ya es otro día y ya terminamos de comer acabamos con la familia era un desayuno familiar los tíos que vienen de boston yo pedí un hasta aunque no lo crean pedí una sopa de mariscos que aquí va porque no me la termine súper curioso que sirven o saludo y no son muy muy atípico la verdad carne demasiado plátano arroz y huevos o sea para mí esto no es normal en el desayuno pero comida colombiana está barata dios a caro está caro yo ni bien el precio la verdad pero como la tía invita por la tía invita en la del tarjetazo está barata ok hola tenía años de no verlos a ellos en persona nosotros nos juntamos con ellos de chiquitos con mis hermanos y mis primos y jugamos y todo pero tenemos años de no verlos te me has crecido mucho ver si hasta con barba y todo no se ha crecido mucho si pero por aquí estamos ya al rato es la boda como a las 3 tenemos que estar listos diga hola al vlog como a las 3 tenemos que estar listos para la boda para las fotos oficiales así que tenemos que correr a cambiarnos porque estamos en esto destruida estoy destruida hermanos destruida hay que cambiarlo ya hay que ir a mañana a dejarnos en remojo yo me levanté y casi que me vine con el almohadazo mucho mucho más tarde uy ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos ya estamos listas para la boda la verdad es que me entró la tarde el pelo no está en el mejor día el clima no está en el mejor clima pero bueno aquí vamos ya para la boda tenemos unas fotos antes pero eso vamos un poquito antes que todo el mundo cuando nos aparece un raro es el mismo tono nada más que allá pero bueno al rato les muestro bien el vestido me queda un poco raro pero ahí voy lo menos que es rojo y impacta y aquí vamos volandito ahí les cuento que tal ya estamos en el lugar donde va a ser la boda tomando unas fotos y este hoy no es mi día definitivamente ni me siento al 100 ni me veo al 100 pero aquí andamos con buena cara contentos a celebrar pues al tío y al colegio está bonita y la sesión de fotos ya empezó aquí pero en un momento nos vamos a comer ya con ellos como las oficiales como el fotógrafo etcétera ya está blogueando ahí pues chica tía ya me va a quitar el trabajo a mí yo para todo soy buena ok allá está mi abuelito el señor de bigote es mi abuelito papá de mi mamá están aún colocando las sillas y todo nosotros venimos tempranísimo nos arrearon de la casa y aquí estamos esperando ¿qué hora es? las 4 hasta las 6 empieza esto y nosotros aquí desde mucho antes esto es del de Dios pero aquí estamos aquí andamos tomando un poquito de agua mineral y ese trago que no sé es nuevo para mí pero no lo quiero probar Long Island de aquí de la isla tiene 4 diferentes tipos de licor incluyendo uno es tequila el otro es vodka y otros 2 no recuerdo creo que es pero está súper rico tiene un poquito de limón y tiene un poquito de coca cola se siente suave pero me dijeron que 3 de estos y no te levantas tengo que tener cuidado 3 de estos y no sé de mí en todas las noches ya lleva uno no más ya está regresando todos de sucesión de fotos no, no, no pero ellos van a llamar a ustedes hola bien, gracias ahora sí ya nos toca la foto a nosotros bueno a nosotros no a toda la familia a todos que no está 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 la foto no sabe hey no está no está que no está no está Bueno, ya estamos esperando que empiece la boda Estamos esperando que empiece la cosa por acá Vean qué lindo quedó al final con las sillitas Y aquí están los invitados Supongo que todavía faltan muchas personas Porque son como 150 Obvio, faltan muchas personas Hola, Karen Luchis Qué romántico Yo siempre me pongo nostálgica en las bodas Ustedes no se ponen nostálgica Yo esperaba que me iré a casar Bueno, sí ¿Y con quién voy a casar? ¿Algún día voy a vivir ese momento o no? Y como que si dan ganas de casarse ¿Una persona me va a proponer o no? Yo creo que tal vez jamás A mí me dan ganas de casarme cuando voy a las bodas Creo nuevamente en el amor Pero algún día Algún día voy a estar grabando mi propia boda Y ahí va a estar mi tía ¿Por qué? Con el mismo hombre Ok, ok, ok Con el mismo, sí Is it real? Luego de la ceremonia Karen les va a contar qué es lo que está pasando Bueno, ya comimos Ya comimos su capa el cocktail Entraditas Ahorita ya viene como que lo cuente Pero ahorita primero una ensaladita de camarones Y una margarita Yo sí no he tomado nada Y Alex Como su margarita también ¿Ven qué bonito está? Está bonito Esta es mi casa llena Ya les muestro que vamos a comer Porque creo que está la carta Y a la출 de camarones Por favor, damas y caballeros Levanten sus asientos Y a la noche 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 ¡Qué llenya! ¡Qué llenya! ¡Qué llenya! Un aplauso por favor Por Joaquín En Amariles ¡Qué llenya! ¡Qué llenya! ¡Qué llenya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!